Estas terrazas y restaurantes de París ya no podrán lucir como hasta ahora, sus famosas estufas de gas. Y es que el Ayuntamiento de la capital francesa ha prohibido su uso por su negativo impacto en el medioambiente. La prohibición llega después de que en 2008 la aprobación de la ley antitabaco llevará a que los dueños de estos establecimientos colocarán sus estufas en la calle para los clientes que fumaban. Pascal Kohn, que es uno de los propietarios afectados por esta medida. Y me molesta porque cuando puse esta terraza hace dos años, las estufas de gas no estaban prohibidas todavía. Ahora se llega de nuevo con una ley antitabaco. Anticlientes, para mí es una ley anticlientes. Pronto los clientes no sabrán qué hacer ni cómo hacerlo. El plazo para que los cerca de 9.000 establecimientos adopten la nueva medida es de dos años. Además, los restauradores tendrán también que retirar las lonas protectoras que conservan la energía de los calefactores. Por lo que sus mesas exteriores, aptas para fumadores, quedarán sin protección del frío, la lluvia o la nieve.